Hola, ¿cómo están amigos y amigas? Les saluda, soy Olga de Rosso, una psicóloga clínica católica dedicada a la restauración matrimonial y acompañar a parejas en crisis, porque puedes acabar con los problemas y no con el matrimonio. Recuerda, Dios quiere sanar tu matrimonio. Hoy voy a hablarles de un tema muy especial, un tema que me gusta mucho y que se trabaja mucho en consulta, sana para amar. Sí, sana. ¿Por qué? Porque todos tenemos muchas heridas. Tenemos heridas en nuestro cuerpo físico, pero también en nuestro cuerpo emocional. ¿Quién no ha tenido una herida en el cuerpo físico? Generalmente, cuando nos cortamos, ¿qué hacemos? Cuidamos de nuestra herida, la protegemos, la limpiamos para que esa herida no se contamine y no se profundice en la herida. La cuidamos del exterior de que otra persona nos vaya a rozar y nos vaya a herir más. Eso sucede también en nuestro cuerpo emocional. A lo largo de nuestra historia de vida, incluso desde el momento de nuestra concepción, hemos recibido heridas. Muchas veces que vienen del exterior y que las han causado otras personas y han generado ese dolor profundo en nuestra alma. Es un dolor en nuestra alma, un dolor en nuestro corazón. ¿Y qué hacemos nosotros frente a las heridas? También nos resguardamos de ellas, las cuidamos y las protegemos, pero a veces se nos olvida que la tenemos. ¿Cómo las identificamos? Por cómo reaccionamos. Pero imaginémonos estas heridas emocionales en el entorno de pareja. Llegamos dos seres heridos, dos seres heridos por heridas de la vida, del amor y de la muerte. Hay un poema de Hernández que me encanta porque lo canta Serrat que habla de esas tres heridas, las heridas de la vida, del amor y de la muerte. Y llegamos con esas heridas a la pareja y somos dos seres heridos que cuando tenemos dificultades sacamos afuera nuestras heridas a través de las reacciones. Y tú dirás cómo sale. Imaginémonos que tenemos alguna dificultad en pareja porque nuestro esposo trabaja mucho y llega tarde. Pero nosotras fuimos heridas por el abandono de nuestro padre y quedó esa herida ahí guardada. Y a veces la tenemos tan protegida que no nos acordamos incluso que la tenemos. Y cuando nuestro esposo llega tarde y empieza, nos damos cuenta y miramos el reloj y decimos ya son las ocho y no ha llegado, empezamos a sentir como una ansiedad porque él no llega. Y lo llamamos y empezamos a llamarlo, a bombardearlo con llamadas y le decimos cielo ya vas a llegar, ternura ya vas a llegar, corazón vas a llegar. Y él puede reaccionar de manera negativa porque puede experimentar eso como un rechazo de nuestra parte y de no sentirse comprendido, no sentirse aceptado y reacciona de manera negativa y empieza a decir, ah ya se empeliculó, ya está pensando que yo estoy con otra y entonces empieza una cadena de reacciones. Pero detrás de eso, de esas reacciones tenemos que ir a bucear y están las heridas. Y eso quiero decirles, tenemos muchas maneras de reaccionar frente a las heridas. Y eso es lo que yo quiero que identifiques hoy. ¿Cómo reaccionas? Puedes reaccionar a través de la venganza y el contraataque y si él llega tarde, tú te vas con tus amigas y también le llegas tarde y además puedes llegar tomada, alicorada para vengarte de él, para que él sepa lo que tú sientes y él pueda sentir ese dolorcito que tú sientes. O puedes reaccionar con inmadurez o rebeldía y decir, bueno, si él hace esto conmigo, pues ya, dejemos esto, lo abandono, me voy, porque tengo una herida de abandono que estoy camuflando a través de mis reacciones. O puedo tomar otra reacción distinta que es resignación. Y la resignación también es una manera de camuflar mis heridas de abandono. Por ejemplo, mi esposo llega tarde y yo no le digo nada, sino le tengo el caldito listo y me guardo todo eso y lo voy guardando con sumisión y resignación. Pero detrás de eso está el deseo de que él nunca me abandone. Pero nunca lo hemos hablado y él no sabe lo que yo necesito y él no conoce mi historia. Y por tanto puedo reaccionar de manera negativa en algún momento y él se puede ir de casa y me abandona. Efectivamente digo, claro, es como todos me abandonaron y voy alimentando ese dolor y esa herida. ¿Qué hay que hacer en esos casos? Empezar a sanarnos y empezar a tener un reencuentro con nosotras mismas para ir a sanar, para ir a sanar ese espacio sagrado que es el nosotros. Tengo que ir a buscar, si es posible, esos lugares donde comenzaron mis heridas, para irlas a escudriñar y ponerlas y ventilarlas y ponerlas en manos de Dios para que él las sane. Pero si siento que hay muchas heridas y profundas en mi corazón, también puedo buscar ayuda psicológica o espiritual para ir a sanar las heridas. La manera de empezar a sanar mi relación para poder amar es hacerme cargo de mis propias heridas, de mis propias reacciones. Darme cuenta que todas las tenemos, que son parte de nuestra naturaleza humana y que son posibles de ser sanadas. Porque la manera de sanar mi relación es ir a reencontrarme con mi propia historia, a reencontrarme con lo que yo dejé atrás y pensé que nunca iba a salir. Y empezar a decir, frente a esta situación, esta crisis matrimonial, voy a empezar a vivir un camino constructivo. Pero voy a hablarles del camino destructivo porque también existe. Primero, el camino destructivo es empezar una cadena vertiginosa a reacciones negativas frente al otro y empezar a vengarme frente al otro. Es reaccionar de manera destructiva a mi relación. Si la otra persona me fue infiel, entonces yo voy a ser infiel también. Y esa es la venganza. O voy a hacerle daño. Y entonces me vengo a través de mis hijos y les cuento a todos mis hijos lo que ha pasado. Y empiezo a decirle, mira, lo que hace tu papá en mi vida. Me está destruyendo. Y empiezo toda una cadena vertiginosa de destrucción. Pero también puedo hacerlo de manera constructiva. Y la manera constructiva es el reencuentro. El reencuentro que me lleva a la restauración. A pensar en que tengo una oportunidad de hacer la vida distinta. A que tengo una oportunidad de ser sana. A que tengo una oportunidad de restaurar mi vida personal. Yo he descubierto como terapeuta que la mejor manera de restaurar y sanar mis heridas es hacer una dupla con Dios. Y decirle, Señor, hazte cargo de mi vida. Sí, hazte cargo. Hazte cargo de mi ser porque tengo unas heridas guardadas en mi interior que incluso vienen desde atrás, a través de mi árbol genealógico. Y necesito ser sanada. Y el Señor empieza a sanar y restaurar su corazón. Pero hace algo particular. Y no te vayas a sorprender de que te duela un poco más la herida cuando el Señor empieza a trabajar en ti. Porque el Señor abre tu herida. Porque Él va a sacar la raíz del dolor que ha sido causado en tu vida. O que tú mismo te causaste. Y va a estirpar la raíz para ser sanada completamente. Y Él deja la herida que ella misma se vaya sanando. No lo hace como los médicos que comúnmente suturan, te dan antibiótico y te dicen, bueno, te vas a aliviar del dolor físico. Y te dan un analgésico para que ya no te duela. El Señor te permite vivir ese dolor para que tú lo experimentes y valores la vida, valores tu ser, valores tu vida de pareja. Y para que tú aprendas de esa experiencia. Para que puedas realmente poder hacer lo mismo con las otras heridas que hay en tu ser. Solo Dios puede restaurar también tu matrimonio. Y sanar las heridas que han sido causadas en tu vida matrimonial. Que han vivido los dos y que incluso los dos se pueden acompañar en ese proceso de sanación. Sánense para amar. Debemos sanarnos para amar. Dejando entrar a Dios en nuestra vida matrimonial. No lo dejen fuera. Muchas veces es el invitado de honor a nuestro matrimonio. Y eso porque lo celebramos en su casa. Y si no, no lo invitaríamos. Dios es necesario en nuestra relación de pareja. Él es el tercero en nuestra relación. Realmente nuestra relación de pareja no tiene sentido si ese tercero no está. Dios necesita que tú dispongas tu corazón y te abras a Él. Y dispongas todo lo que tú eres para que Él pueda sanarte. El único que realmente te puede sanar es Dios. Las heridas emocionales. Para las heridas emocionales incluso hay muchas ofertas para sanarlos. Que parecen placebos. Son como curitas. Pero la herida queda adentro. Tienes que abrirla para sanarla. Sana tu vida personal. Sana tu matrimonio. Sana tus relaciones con tus hijos. Para que sane tu familia. Dios quiere hacer eso en tu vida. Solo necesita que tú digas, sí, quiero. Hazlo a tu manera, Señor. Porque es la verdadera manera. El Señor solo puede sanar con un corazón dispuesto. Un corazón que se humilla ante Él. Y que es humilde ante las acciones. Porque Dios te va a exigir cambio. Te va a decir, mira, para sanarte tienes que cambiar la manera como venías viviendo. Y eso es la conversión. En Dios existe la U. Y lo puedes tomar en cualquier parte de tu camino. Lo puedes hacer junta o acompañada. Pero si estás en pareja, háganlo juntos. Tomados de la mano. Diesen la oportunidad de sanar los dos para amarse. Me despido. Les mando un fuerte abrazo. Les invito a que dejen que Dios restaure sus vidas. Él quiere sanar tu matrimonio. Si quieres ampliar esta información, me puedes ubicar a través de las redes sociales. Olga de Rosso, Restauración Matrimonial, Lazos de Tres Hilos. O a través del teléfono 320-809-6561. Un gran abrazo. Un gran abrazo.